La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una canción de Padú, Ayer. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y la mi esperanza un día, los dos no te hacen por mí. Vaya, vaya tranquilo, no llora más. Dios, acompañado, atrás mi dulce, adiós. Ah, llega hora de despedir, ah, llega hora de mis adiós. Ay, ni me acorda, qué soledad. Ay, ni me acorda, qué soledad. Ay, ni me acorda, qué soledad. Ay, mi esperanza un día, los dos no te hacen por mí. Ay, vaya tranquilo, no llora más. Dios, acompañado, adiós, mi dulce, adiós. Adiós, mi dulce, adiós. Adiós. Adiós.